Tu mirada pasada a las diez En sintonía más tarde que ayer Una sinergia en el coral Un evento de tiempo con sueños de mar Tenga lo que tenga que pasar Será un umbral Que pasamos tantas veces Por tantos lugares Nada que uno pueda controlar La ilusión de un verano Espejado estelar La nostalgia en un amargo Y cabore se vuelve tango De tanto esperar Selea lo que tenga que pasar No es legal Pasajera Mentiste Pasa por Anca Disculpa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.